Hola, quiero invitarlos a participar en una gran oportunidad de aprendizaje para ustedes como pastores y ministros. El jueves 27 a las 7 de la tarde, Desarrollo de Liderazgo va a estar ofreciendo un seminario web con Phil Pruitt. Probablemente están familiarizados con él. Él es el obispo del estado de California, ha servido como pastor y también como un misionero. Phil nos va a estar ofreciendo un maravilloso tema que es el resistir la tentación de convertirse en un pastor celebridad. Así que por favor, únanse a nosotros en esta oportunidad. Para ver el seminario web en vivo, puede ir a la página de internet de Facebook de la Iglesia de Dios y verlo en vivo en ese momento. Y si no pueden acompañarlos el jueves en la tarde, también pueden encontrar el seminario web en nuestra página de internet. Estamos emocionados para verlos el jueves 27 de mayo a las 7 de la tarde.